Astronomía. Español-China. Astronomía. Idioma Español. Mercur. Mercurio. Venusha. Venus. Zem. Tierra. Mars. Marte. Jupiter. Júpiter. Saturn. Saturno. Urán. Urano. Neptún. Neptuno. Pluto. Lúton. Slnko. Sol. Mesiac. Luna. Planéta. Planéta. Umelá družica. Satélite artificial. Hviezda. Estrella. Galaxia. Galaxia. Vesmír. Universo. Slnečná sústava. Systéma solar. Mliečná cesta. Via láctea. Čierna diera. Agújero negro. Agújero negro. Móvina. Nebulosa. Meteorit. Meteorito. Belký tresk. Big Bang. Cometa. 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 Súhvezdje. Constelación. Zatmenie slnka. Eclipse solar. Zatmenie mesiaca. Eclipse lunar. Svetelný rok. Año luz. Obežná dráha. Orbita. Kvázar. Kvázar. Nezabudnite odoberať náš kanál. No olvides suscribirte a nuestro canal.